El alcalde Medardo Chimbolema, preocupado en proporcionar espacios para el sano esparcimiento de los niños y niñas de la parroquia San Luis de Pambil, entregó a la ciudadanía el parque infantil totalmente rehabilitado en 128 metros cuadrados, ubicado en el casco urbano de esta productiva parroquia. Por ello, su presidenta en su intervención agradeció el compromiso del alcalde para ejecutar la rehabilitación del espacio dedicado a la población infantil, convirtiéndose en el primer lugar de distracción y recreación. De una manera especial, desde el fondo de nuestro corazón, el agradecimiento. Señor alcalde Medardo Chimbolema, ratifico pues el agradecimiento a nombre de esta niñez, una partecita de la parroquia San Luis de Pambil, que están aquí. Anhelaban este momento especial, que ya las puertas de este lugar esté abierto. Y ha sido el día ya específico que estas puertas se van a abrir. Gracias, señor alcalde, por esta obra. Seguro estoy que no es solamente esta obra que se va a realizar, hemos estado hablando ya de asfalto. Ratifico y doy gracias, porque cuando se le ha pedido, usted no se ha negado. Muchas gracias. El parque cuenta con juegos infantiles interactivos, césped sintético, camineras y luminarias, que desde el viernes 7 de enero de 2022 está al servicio de la niñez para ayudar al desarrollo de sus habilidades de aprendizaje, creatividad y salud física. Nosotros estamos trabajando para que nuestros niños del Cantón Guaranda crezcan sanos. Tenemos varios programas, niños con futuro, centros de cuidado de desarrollo infantil. Vamos a seguir trabajando así como lo hemos estado realizando. El siguiente trabajo viene un nuevo sistema de agua potable para la parroquia. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. El siguiente trabajo viene un nuevo sistema de agua potable para la parroquia. El siguiente trabajo viene un nuevo sistema de agua potable para la parroquia.